Saludos mi gente, seguimos aquí desde Brazas, Pizzas & Wines en el pueblo de Ormigueros y llegó el momento de la entrevista explosiva y me siento bien orgulloso de mi invitada en el día de hoy, Williani Rodríguez, saludos. Saludos Josué, gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar con ustedes. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuando yo contacto a Williani, es que me doy cuenta que ya ha crecido, yo la conozco pequeña, desde pequeña a ella y a su mamá, y tiene una faceta de escritora, por eso es que me acerco a ella y le invito al programa para que nos hable un poquito cómo entró en este mundo, cómo es que nos va a estar presentando su primer trabajo también aquí. Cuéntame. Bueno, mi primer trabajo surgió durante la pandemia prácticamente, empecé a escribir los cuentos terminando mi maestría en psicología escolar y durante la pandemia empecé a editar los cuentos. Justo antes del lockdown, contacté a mi editorial, que es de aquí, de San Germán, y todo ha fluido durante toda esta pandemia, que ha sido como que una esperanza en este camino, en esto que estamos viviendo. Y Poderosas presenta 11 cuentos cortos en los cuales las protagonistas son mujeres. Pero que se llame Poderosas no implica que los hombres también lo puedan leer, que también se puedan inspirar y se puedan motivar. Entre las chicas hay una niña peculiar y hay una señora de 50 años que tiene superpoderes, así que es un libro que mezcla la ficción con la realidad, y en el cual lo que busca es motivar, empoderar y divertir al lector. O sea, tú me hablas que son varios cuentos los que podemos conseguir aquí. Exactamente, son 11 cuentos cortos. Yo siempre digo, lo puedes leer de adelante para atrás, de atrás para adelante, el que tú quieres coger primero, o si lo quieres leer normal, puedes hacerlo, porque cada cuento te lleva a un tema en específico, por ejemplo, puede ser la salud mental, puede ser el amor, la autoestima, y cada cuento te va a transportar al mundo de esa mujer poderosa. Te pregunto ahora, ¿por qué poderosas? Bueno, poderosas, porque cada una de ellas se convierte poderosa al superar los obstáculos. Y quise usar esa palabra tan corta, pero impactante, para motivar al lector y decir que tú también puedes ser poderoso o poderosa al superar tus obstáculos, al tener o tomar el control de tu vida. Y por eso le puse poderosas, porque todas se vuelven poderosas de alguna manera u otra. No tienes que tener superpoderes para ser poderoso, simplemente tomar el control de tu situación y superar tus obstáculos para salir adelante. ¿Podemos considerar que esto es un libro, entonces, quizás, para motivar, un libro que quizás contiene autoestima para lo que es la mujer, la dama del día de hoy? Así mismo es, sí. Básicamente eso fue lo que yo me enfoqué, en fortalecer la autoestima a través de cada cuento, de cada historia, que no solo divirtiera a través de la ficción, sino también que pudiera motivar, que pudiera fortalecer esa autoestima en las mujeres y todo aquel que lea entonces poderosas. Exactamente, ¿cuántos cuentos tienes? Son 11 cuentos. 11 cuentos. ¿Puedes mencionarme alguno de los que, ya me has mencionado, pero alguno de los que más te impactó en ese momento cuando tú decidiste escribir sobre ese cuento? Pues mira, todos tienen, yo siempre hay un pedazo de mí, pero el más que me impactó es uno que trata sobre la depresión, se llama campo de batalla, es una metáfora, una alegoría en el cual cuento el proceso de esta poderosa atravesando un campo de batalla que es la depresión, como ella lo supera y todo lo que ella pasa. Es el más corto, pero es el más impactante y los puede llevar a reflexionar sobre lo que es la depresión o un trastorno de salud mental. También hay otros que son muy divertidos, como viene siendo intuición, que es de una joven que tiene una gran intuición y lo que sueña se convierte en realidad, que ese ha sido el más que le ha gustado a los lectores, por eso de la diversión de esta joven peculiar que se llama Gabriela. Y también está el primero que se llama Fábrica de Hombres, que impacta por el título, porque si es Fábrica de Hombres, ¿cómo va a ser esto posible? Pues tienen que leer a Catalina, que es la primera protagonista, la primera poderosa, para que se enteren que ella hace en esta Fábrica de Hombres y cómo también ayuda a los hombres a volverse poderosos de alguna manera. Estos cuentos, tú te inspiraste en vivencia, en quizás cosas que viste en las amistades, todo es creado, valga la redundancia de la creatividad que puede tener uno como persona. Sí, sale de mi creatividad, pero sí me inspiraron las personas a mi alrededor, por ejemplo, mi madre, mis amigos cercanos. Son ficción totalmente, no hay ninguno que sea verídico, pero está inspirado en poder motivar a aquella persona que lo lee, inspirado, por ejemplo, en motivar a mi mamá, a mis amigos, a mis amigas, a fomentar el amor propio, y con eso en mente fue que entonces me inspiré a crear cada uno de los cuentos. William, agradecido contigo, esto es una joya, una pieza, de verdad, me siento muy orgulloso, como dije al principio. ¿Dónde podemos adquirir este libro? Pues aquí en el oeste lo pueden adquirir en Taza y Portada, en la casita Books and Gift, en el Candil en Ponce, también en el área norte está en Casa Norberto, online está en Libro 787, y más o si no, me pueden contactar a través de mi página de Facebook e Instagram, y allí con mucho gusto le contesto y hacemos el envío. Es una pieza que usted tiene que tener en su casa, en su biblioteca, en su librería, porque como ella mencionó, está en lugares que no aceptan todo tipo de libros, hay librerías ahí que para uno entrar tiene que ser una pieza buena, una escritura buena, así que esto lo consigue, donde ella mencionó, la puede buscar en las redes sociales. Y en las redes sociales, así mismo es. William, agradecido contigo, de verdad que sí, te deseo mucho éxito y nada, muy orgulloso. Muchas gracias, Josué. Gracias a ti. Nosotros seguimos aquí en Explosión TV.